Mucha precaución para quienes van a utilizar la avenida 20 de noviembre, tenemos cortes escalonados a la circulación a través de esta importante arteria y esto se debe en gran parte a que tenemos cerrado el ingreso al circuito de la Plaza del Zócalo por una valla metálica. A las afueras se encuentran también dos grupos de manifestantes de la comunidad triquis, artesanos que demandan espacios para comercializar sus productos y además también se dio cita a un grupo de taxistas de los llamados grupos Panteras. La circulación está siendo desviada a arterias aledañas como Venustiano Carranza y la Calle de Independencia. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.